La Premier League está al rojo vivo, reanudación del campeonato y cambio de líder porque el Arsenal por los momentos ha trepado a esa posición de honor. ¿Cómo lo hizo? Bueno, con la combinación del resultado, pero aprovechando que le ganaron 1 a 0 al Brentford FC con gol de Kai Havertz en el minuto 80. Había entrado el alemán por Martinelli y cambió la historia de un partido bastante cerrado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y mira la tabla de posiciones porque están por un punto por encima del City. Ya vamos a revisar el resultado del City, del Liverpool, del Manchester United. Pero, Richard, ¿por cuánto tiempo podrá mantener Arteta a los suyos en esta posición de honor? El tiempo que le permiten los nervios al plantel de Mikel Arteta. Este es un equipo que la temporada pasada cayó en pánico. También, en cierto modo, Mikel Arteta dejaba de utilizar a muchos elementos y trabajó con una base muy corta de plantel. Pero los que eran encargados de sacar al equipo adelante también cayeron en estado de pánico. Y eso le permitió, cuando tienes el remate de un equipo como el Manchester City, que además estamos acostumbrados a ver lo que, sobre la parte final de cada campeonato, termina de ejercer esa dureza contra sus rivales. Bueno, eso es lo que puede separar al equipo de Mikel Arteta de mantenerse mucho tiempo en esa primera posición. Lo cierto es que ganan un partido bastante complicado porque, más allá de la posesión y que el que disfrutaba de las mejores situaciones casi siempre fue el Arsenal, jugadores claves desde la previa, como Martinelli, como Gabriel Jesus, por ejemplo, como Saka, eran bien controlados por la defensa del Brentford. Un equipo que fue respondón también, que de vez en cuando disputó mucho en la mitad de la cancha. Y encuentra Mikel Arteta el gol de Havertz, quizá en una situación en la que hay altísima distracción defensivamente del Brentford, que me parece a mí hizo muy bien las cosas en el partido. Es un balón que va colgado hacia el segundo palo y se la terminan ganando a la espalda del defensor. Y es donde la termina de meter el alemán. El Arsenal es un equipo que la temporada pasada terminó de perder consistencia sobre el final de la temporada. Hoy en día no la han perdido. Hoy en día están todavía en ese... A ver, a diferencia de la temporada pasada, hoy es un equipo del Arsenal que te cuenta con mejores elementos. Creo yo que la llegada de hombres como Declan Rice, por ejemplo, le dio muchísimas cosas en la mitad de la cancha y le dio responsabilidades que a Arteta no se atrevía a dárselas a otro. Hoy en día uno encuentra un Saka con mayor grado de madurez, pero sin embargo Martinelli no pareciera ser el mismo de la temporada anterior. Entonces es un Arsenal que tiene algunas dificultades. Tiene jugadores en estado muy alto, pero tiene otros que no terminan de siquiera acercarse a lo que fue la campaña pasada. Mikel Arteta tiene que mostrar ahora sí ese colmillo de ser un buen entrenador, y no digo técnico, buen entrenador, para la manera de despertar anímicamente al plantel, que se concentre, que se pueda mantener, y que no le caiga el estado de pánico que le cayó la temporada pasada. Por lo cual el Manchester City terminó después de ganarle en un partido clave y después de tomar una ventaja que ya fue inalcanzable para los Gunners. Creo que eso es lo que tiene ahora que mostrarse a sí mismo Mikel Arteta. No solamente como estratega. Cuando digo entrenador, es el del día a día, el que te da la palabra, el sabio consejo, el que logra con el verbo alejar cualquier temor o cualquier pensamiento de fracaso que se le pueda cruzar en la cabeza al jugador. O sea, ¿todo depende de cómo manejen los nervios este equipo del Arsenal para evitar que el Manchester City vuelva a campeonar en la Premier League, Alex? Sí, es parte de eso, es parte de creer que puede, y este tipo de partidos ayudan mucho. Y como también ayudó en el primer tramo de la temporada anterior también ganar partidos que se ponían complicados, que se ponían de pierna fuerte, como recuerdo un partido contra el Chelsea, en la que también el Arsenal acaba llevándose la victoria. Y son ese tipo de partidos que te dan no solamente los tres puntos, sino un empujón de confianza por varias cosas. Porque era después de fecha FIFA que el Arsenal había tenido muchísimos expatriados y que habían vuelto con muy poco tiempo para trabajar. ¿Quién anota el gol también? Que es Kai Havertz, que es un chico que viene a anotar y de jugar de lateral izquierdo con Alemania y que tampoco ha despertado demasiado entusiasmo en las filas de los aficionados del Arsenal tras venir del Chelsea. Entonces yo creo que es un partido que le hace muy bien al Arsenal por eso, porque le da una inyección económica, le da inyección de moral, le cuida a un futbolista que todavía no está asentado del todo y es después de fecha FIFA. Y es eso, es un partido de fe. Esto es lo que hizo el Arsenal, lo mismo que hizo en la primera vuelta. Ahora le toca en la segunda, cuando el City meta a la sexta o la séptima velocidad, aguantarle el ritmo, que es lo complicado, es lo peludo del tema. Claro, que es lo que pasó el año pasado, la temporada pasada, precisamente al Arsenal de Mikel Arteta. Ahora, está el Arsenal en el primer lugar, al menos por una fecha más, Héctor, porque el City y el Liverpool empataron en un partido muy anticipado, un partido tempranito ese sábado, que valió la pena madrugar para verlo, porque por un lado marcaba Haaland, ¿verdad? Y por el otro marcaba el empate Alexander-Arnold en el minuto 80. Hubo drama, ¿verdad? Haaland fue su gol número 27. Haaland sigue siendo hombre récord. Entonces, ¿qué puedes agregar de este gran partido en el Etihad de Stéreum y lo que significa que el Arsenal esté arriba ahora? Sí, está momentáneamente, ocupa el liderato, va a ser muy difícil la presión del City. El City es un equipo implacable, endemoniado, que cuando toma, es como el ferrocarril rápido, cuando toma la velocidad ya es muy difícil de detenerlo. Así lo hizo el torneo pasado, cuando el Arsenal parecía encaminado hacia el título y en el último tramo, los últimos ocho partidos, ahí se derrumbó el Arsenal. Se hizo como aquella joven que vi un día en la pirámide de Teotihuacán, que la pirámide del sol la subió casi corriendo, pero luego para bajar le costó muchísimo trabajo. Ojo iba de escalón en escalón, bajando con mucha lentitud y los que íbamos más lentos que ella la pudimos bajar más rápido por eso, porque no es el problema, no es llegar arriba. El problema es luego sostenerte arriba y es lo que le pasó al Arsenal, que no tuvo la capacidad, digamos la estabilidad emocional del grupo completo para mantenerse ahí arriba y para creérsela que estaban rumbo al campeonato, rumbo al título y que podían soportar el asedio y la persecución como era, como es una locomotora el Manchester City cuando trabaja en el campo. Si no, no ganó el partido de ayer porque realmente el arquero Alisson Becker, que tuvo muchos desaciertos con los pies, pero que con las manos fue muy certero en todas las actuaciones que tuvo y bueno, estábamos viendo a los dos porteros de la selección brasileña, Ederson y Alisson en cada uno de los equipos, entonces fue un partido de alternativas, pero con el City teniendo más posibilidades de gol, pero bueno, al final Jala falló una, Foden falló dos y al final de cuentas el resultado fue empate a uno, con una discusión al final ahí de Pep Guardiola con Largo y Núñez, que quién sabe qué se dijeron, sí, algo se dijeron, algo se dijeron, tuvo que intervenir Klopp ahí para separar a su jugador, en fin, y se armó ya una mini contienda ahí al final del partido, pero fue un partido trepidante, de alternativas, dos equipos muy fuertes, eran en ese momento líder y sublíder de la competencia, y destacar también que el partido del Arsenal contra el Brentford, no sé si se fijaron, toda la táctica fija del Brentford la hace un mexicano, un tapatío, Bernardo Cueva se llama, él es el que ayuda al técnico Thomas Frank, al danés, él ayuda en toda la planeación táctica del rival que sigue, lo hace Bernardo Cueva, un tapatío le digo que estuvo en Chivas, en fuerzas básicas, se fue a Inglaterra y ha hecho carrera en Inglaterra, y es el principal asistente del técnico, y esto es importante, porque vemos el Brentford que ha tenido muy parejos sus temporales, es un equipo condenado casi a pelear el descenso, ha estado siempre media tabla hacia arriba, y bueno, hay un trabajo de escauteo muy bueno de parte de Bernardo Cueva, que muy poca gente lo conoce, creo que es un chico que es muy talentoso, y que se ha ido a preparar ya, y que se nota su mano pues en el trabajo táctico del equipo. Fantástica, fantástica acotación Héctor. Ahora, Álex, ¿con qué te quedas de este uno a uno, entre estos dos gigantes de la Premier League? Que fue un partidazo, que valió la pena levantarse, y mira que a mí me cuesta cada vez más, ahora que están los partidos on demand, soy muy perezoso, pero me desperté, voy a jugar al Barça también a la misma hora, y no, fue un partidazo, un partidazo, lo que os decíamos, lo que hablábamos en la previa, estos partidos entre Klopp y Guardiola, son Nadal-Fedder, del fútbol, siempre te lo pasas bien, siempre tienes emoción, desde el caso, desde el punto de vista del City, es un poco frustrante, porque fue mejor equipo, y tuvo las mejores oportunidades, tiene una, un minuto antes de que el Liverpool empate, con ese centro de Doku, desde la izquierda, que no llegan a rematar, jugó muy bien el City, el Liverpool también supo absorber, esos momentos complicados, y la jugada del gol, del empate, me parece una gran jugada, y un movimiento al espacio, de Cody Gapko, nada, un sprint de 5 metros, pero para limpiarle la zona, donde Alexander Anor, lo acaba recibiendo, y acaba disparando, es un muy buen partido, lo mejor para el City, es que este tipo de encuentros, antes los perdía, y ahora solo los empata, y me quedo con eso, me quedo con las expresiones, de los futbolistas, al acabar el partido, los del Liverpool, habiendo empatado, parecía que habían ganado, la Liga de Campeones, y en cambio los del City, estaban súper, súper, súper enfadados, porque sabían que ese partido, lo tendrían que haber ganado, pero fue un partidazo, un Nadal-Fedder, y me encantó eso que dice Héctor, la reacción de Jurgen Klopp, cuando Darwin Núñez, porque es Darwin, el que empieza, con ese tema, con Pep Guardiola, yo no puedo ser más fan de Jurgen Klopp, dice, los quiero tanto a los dos, que no quiero que se peleen, son mis dos amigos, espectacular. Bueno, por otro lado, el Aston Villa, le otorgó al Tottenham, su tercera derrota consecutiva, Richard, ¿tú crees que se están derrumbando, los sports? Sí, sí, vale, ya, bueno, a ver, están metidos en zona europea, creo que cayeron al quinto puesto, el equipo de Postecoglu, pero ya tienes muy cerca, a otros, como el Manchester United, por ejemplo, que con una victoria más, y otro resbalón del Tottenham Hotspur, lo deja caer, el Tottenham es un equipo que no termina, ni siquiera de administrar la ventaja, frente al Aston Villa, porque después del gol que se marca a los Chelsea, que a primera vista pareciera ser un golazo, pero es un balón que le va por todo el centro del arco, y el arquero lo arde, y no hace más que ir a buscar la pelota, terminó de apartarse, pero igualmente es un muy buen gol, el Tottenham Hotspur no es capaz de conservar la ventaja, ni siquiera con el uno a uno, era capaz de conservar el orden, le costaba sostenerse con la posesión de pelota, me parece que Postecoglu tiene muchos problemas funcionales dentro del equipo, que no encuentra la manera de resolverlos, y estás en un tramo de temporada, ciertamente, estás llegando a la mitad del campeonato, pero hay rivales contra los cuales no puedes fracasar, si tú quieres ser protagonista, en el presupuesto de puntos no está a perder contra el Aston Villa en casa, eso no puede pasarte nunca por la mente, no porque el Aston Villa sea un equipo demasiado malo, ni mucho menos, pero es que tú estás tratando de ser un equipo aspirante a Europa, mucho se pensaba que se iba a caer el Tottenham Hotspur después de la salida de Pochettino, y no se cayó, bueno, que no se te caiga ahora cuando parecía que las cosas habían arrancado bien, yo por eso el primero que señalo tiene que ser a Postecoglu, porque para mí está siendo mucho mal en cosas que son rutinarias para el equipo, y algo le termina de faltar. Claro, y ahí está, ¿alguien más piensa? ¿o está en desacuerdo con Richard de que no se están derrumbando los sports? Míralo por el lado contrario, es que jugaron contra el Aston Villa, que desde que llegó Unai Emery hace un año, no para de mejorar, y además el Aston Villa, los equipos de Unai Emery, siempre juegan mejor contra los equipos de la zona alta que contra los que tiene que llevar la iniciativa, entonces yo creo que es una coincidencia, una mala coincidencia para el Tottenham, de perder esos tres partidos consecutivos, y en el encuentro este en particular contra el Aston Villa, primero, que este señor que vemos en imagen, el Divo Martínez, sacó un par de manos alucinantes, estuvo también en modo Superman, y segundo, que el Aston Villa, con el señor Good Evening Unai Emery, pues la verdad es que ha mejorado muchísimo, hay que meterlos también dentro de los equipos que van a estar luchando por la Liga de Campeones, porque ahora mismo están ocupando esa plaza, y es otro de los equipos que puede hacer la puñeta a los grandes por eso, porque Unai siempre juega mejor y siempre les hace trajes a medida, más complicados, más que trajes a medida, camisas de fuerza, a los equipos grandes que a los de la zona media baja de la tabla. Claro, y no quiero dejar de mencionar, y lo voy a hacer con Héctor, la victoria del Manchester United contra el Everton, la goleada, el 3-0, y el gol del argentino Alejandro Garnacho que le está dando la vuelta al mundo porque realizó una pirueta imposible en el área y anotó un gol espectacular para poner en ventaja a los Diablos Rojos, fue el 1-0, ¿verdad? Pero dicen, dicen los del Manchester United que es idéntico al que marcó Wayne Rooney en la histórica victoria ante el City en el año 2011, de hecho Eric Tenhan no tuvo dudas en calificarlo como uno de los mejores tantos del año. ¿En qué contexto y con qué varita medimos esta victoria del United? Héctor. Bueno, el Everton es el último lugar de la tabla, bueno, está entre los tres últimos de la tabla en la zona de descenso, anda muy mal, cuatro puntos solo. La sanción es, le quitaron 10 puntos, le quitaron 10 puntos, por esa sanción del partido. Ah, sí, claro, pero de todas maneras el gol, por ejemplo, el gol de Garnacho, digo, se puede meter en cualquier partido y es un gol fuera de serie y es un gol que ya anticipa al ganador del Puskas, ¿no? Este es un gol Puskas. Exactamente. Entonces, yo lo veo más parecido al de Cristiano contra la Juve en la Champions también, que fue un golazo también, y lo curioso es que un argentino celebrando a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? se fue a la banda e hizo el Sioux, entonces... Es que es el ídolo de Garnacho, es el ídolo, ¿eh? Garnacho está obsesionado con Cristiano Ronaldo, pero obsesionado. Sí, 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 no, pero además lo festejó como tiene que ser y él mismo después hacía esta seña de, híjole, ¿cómo le hice? ¿no? Pero al final de cuentas lo metí, ¿no? El gol, pero fue un golazo, yo creo que lo soñó, lo colocó ahí, se alinean todos los planetas cuando hay un remate así para que caiga exactamente donde cayó, posible de tener, es una jugada muy estética, es una jugada acrobática, muy artística y yo digo que es cuando el fútbol alcanza ribetes de estética sobre lo bello que es el fútbol, ¿no? Este tipo de goles enaltecen al fútbol y me parece que enmarcarlo es el mínimo homenaje que se merece un gol como este, ¿no? Es un gol de otro partido, ¿no? Hubiese sido el resultado que fuese, este partido iba a ser recordado por este gol. Claro. Yo para mí, pongo el de Rooney un poquitito por arriba porque el de Rooney además el de Rooney sí es una chilena completa, este es un gol igual, pero es la tijera, es la de lado, es una tijera, pero igual por la distancia donde ponen la pelota es espectacular, pero sí, exacto, la altura. Me recordó mucho a uno que le hizo Mark Hughes a España en eliminatorias para la Copa del Mundo del 86, si mal no recuerdo. ¡Wow! Se me cae una altura. Bueno, el Diego Sánchez a lo mejor. ¿Hay más brillo en el Manchester United que este gol que marcó Garnaccio, Alex? Sí, pero lo tienen que mostrar con regularidad. No te sirve de nada ganar un partido 0-3 si luego, miren, tienen una buena piedra de toque esta semana en la cancha del Galatasaray porque además están con el agua al cuello. Si no ganan en Turquía y ganar en Turquía es muy complicado porque el Galatasaray juega bien y porque la temperatura ahí en Turquía sube en la cancha mil grados, pues ahí es donde van a demostrar si realmente están en una mejora o si estamos ante el Manchester United ciclotímico de las últimas temporadas que te hace un partido bueno con algún gol súper memorable como este que yo estoy de acuerdo va derechito al Puskas porque se lo merece pero luego después también encadena partidos en los que vuelve a ser el Manchester United. ¿Qué Manchester United vamos a ver? ¿Este 0-3 contra el Everton o el que sufrió para empatar en casa contra el Copenhague o el que se dejó remontar precisamente en Dinamarca? Ahí es donde tiene que quedar verdaderamente el nivel el Manchester United y lo vamos a ver entre semana en Turquía. Claro. Mejor repaso de lo que sucedió en la Premier League el fin de semana imposible. Esto es ESPN Deportes para YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! én ¡suscríbete al canal! ¡Gracias!